Este sábado 8 de junio la Asociación Casa de la Juventud de Pérez Celedón se une a la campaña del Día Mundial de los Océanos. Con ese fin realizarán una campaña de recolección de desechos sólidos con el fin de evitar que lleguen a los mares. La convocatoria es a las 7 y media de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General. Somos parte de una actividad que estamos trabajando a nivel nacional con otras organizaciones. Somos parte de un grupo grande de organizaciones y lo que queremos es, uno, crear conciencia sobre el problema grave de los desechos y que no importa donde estén esos desechos, sino que en algún momento van a ir a dar un cuerpo de agua y ese cuerpo de agua va a ir a dar a los océanos, contaminando la vida marina y causando un gran problema ecológico. Para este día ya tienen a unos 50 voluntarios y esperan que lleguen más personas. Acá en Pérez Celedón, la Casa de la Juventud, está organizando una recolección de desechos sólidos en varios sectores. Vamos a trabajar el sector polideportivo hacia el aeropuerto, hasta la Escuela de Cristo Rey y posiblemente vamos a sumar algún sector por el barrio de Lollón, siempre siguiendo las cunetas o los cursos de agua que nos van a dar basura al río que pasa por esa zona. Estamos invitando a la gente para que se sume también, es una convocatoria abierta, tenemos ya un grupo importante de voluntarios confirmado y vamos a brindar las facilidades, contamos con el apoyo de la municipalidad, tanto del polideportivo como de la oficina de ambiente, con quienes siempre coordinamos esas actividades. Los participantes recibirán hasta el refrigerio. Mañana arrancaría a las 7 y 30 de la mañana en el polideportivo, ahí sería el punto de reunión, es importante mencionarles que va a haber asistencia con alimentación, con hidratación, vamos a tener líderes de grupo encargados de coordinar todo el trabajo y pues que los desechos que vayamos a recolectar se les va a entregar a la municipalidad para que los disponga adecuadamente. Si alguien quiere sumarse todavía, ¿puede hacerlo? Claro que sí, pueden buscarnos en redes sociales, en Casa de la Juventud de Pérez Celedón en Facebook, Casa de la Juventud CR en Instagram, pueden inscribir al 8303-7427 también o preguntar directamente en la oficina de la Casa de la Juventud si quieren pueden llegar el mismo sábado en la mañana al polideportivo y sumarse a la actividad. Así que este sábado habrá una campaña de recolección de desechos.